Todos los países del mundo se encuentran en constante evolución, extendiéndose o perdiendo territorio, y México no es la excepción. Desde los primeros registros cartográficos de estas tierras, las divisiones políticas se han visto alteradas. Estados que antes eran enormes fueron fraccionados en partes mucho más pequeñas, otros desaparecieron por completo. Unas partes fueron añadidas a la república y muchas otras más se perdieron. Posiblemente el México que conocemos actualmente no sea el mismo dentro de 100 años. El día de hoy echaremos un vistazo a los estados que antes estaban juntos y por una u otra razón fueron separados por el tiempo. La provincia de Nueva Extremadura se ubicó en lo que ahora es el estado de Coahuila, partes de Texas y una pequeña porción de Nuevo León, fundado aproximadamente en 1674. Era vecino del entonces Reino de Nuevo León, actual Nuevo León, y del Nuevo Santander, que abarcaba Tamaulipas y el sur de Texas. Más al norte de estas tres divisiones se encontraba la provincia de Los Texas, también llamada la Nueva Filipinas. Todas estas regiones se unirían durante el año de 1786 con su vecino del sur, San Luis Potosí, hasta entonces parte integral del Reino de México, para formar la nueva intendencia de San Luis Potosí, un gigante que se convirtió en el más extenso de toda la Nueva España. Tenía frontera con el territorio de Luisiana, en ese entonces también propiedad española y una enorme línea de costa. Cuando México consiguió su independencia, el nuevo gobierno resultante, el primer imperio mexicano, decidió separar la intendencia de San Luis en los estados de Santander, San Luis Potosí, Nuevo Reino de León, Coahuila y por último Texas. Aunque esta nueva distribución no duraría mucho tiempo, tras formarse la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se volverían a unir todos estos estados, excluyendo solo a San Luis Potosí, formando el nuevo Interno de Oriente, un intento de amalgamar todo el noreste mexicano, que estaba casi en completo abandono para entonces. Esta nueva administración tampoco duraría mucho tiempo. Para ocasos de 1824, este interno desapareció, surgiendo los estados renombrados de Nuevo León y Tamaulipas, y dada la escasa población de Coahuila y Texas, estos dos territorios se fusionaron para poder alcanzar el estatus de estado, dando paso al nuevo estado de Coahuila y Texas, que dicho sea de paso, se convirtió en el más pobre de toda la República. En medio de la urgencia del gobierno mexicano por hacer productivos estas norteñas tierras y ante la apatía de los connacionales que por comodidad se negaban a moverse de las ciudades más grandes del país, se permitió que los estadounidenses ingresaran al territorio de Coahuila y Texas para poblarlo y volverlo próspero. Gracias a los ríos ricos de la zona y a la fertilidad de la tierra, el progreso rápidamente llegó a Coahuila y Texas, especialmente al norte del río Bravo, y con él, más y más extranjeros que de manera sencilla superaron a los pocos mexicanos de la región. En 1835, predeciblemente, empezó un movimiento separatista en el estado de Coahuila y Texas, aunque los colonos, al menos inicialmente, solo demandaban la independencia del territorio de Texas, dejando a un lado a su vecino Coahuila. Tras triunfar relativamente fácil en la obtención de su independencia, la nueva República de Texas no se conformó con el territorio históricamente perteneciente a Texas y reclamó partes de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo México, todas ubicadas al norte del río Bravo. Tras la anexión de la República de Texas a los Estados Unidos, el conflicto territorial pasó a ser directo con la Unión Americana. Una vez que se suscitó la primera intervención estadounidense, el tío Sam se quedaría con toda la zona que reclamaba para sí la República de Texas, más los territorios de Nuevo México y Alta California. La leyenda cuenta que Antonio López de Santa Ana afirmó tras esta dura pérdida, los Estados Unidos solo nos quitaron dos estados, ¿qué tanto territorio puede ser? Y no fue hasta que alguien le trazó en un mapa, la pérdida para la República, que su Alteza Serenísima se percató de la magnitud del despojo. Volviendo a la hora Nuevo Noreste Mexicano, este quedó integrado por los estados ahora cercenados de Tamaulipas y Coahuila, así como el estado de Nuevo León, estados que también intentaron su independencia como la República del Río Grande. Coahuila se anexaría nuevamente con otro estado años después, cuando, en 1856, se creó el estado de Nuevo León y Coahuila, esto gracias a los cabildeos políticos de aquella época, que tenían la intención de unirse también al vecino estado de Tamaulipas y juntos crear una nueva república independiente, sucesora espiritual de la República del Río Grande, que sería conocida brevemente como la República de la Sierra Madre. El estado de Nuevo León y Coahuila no prosperó, y usando las mismas artimañas políticas, se separaron definitivamente en 1864, volviendo a ser estados soberanos. Ubicado en el noroeste mexicano, se encontraba anteriormente la provincia de Nueva Navarra, que se extendía tentativamente por todo el desierto de Sonora, desde lo que hoy es parte de Arizona, pasando por Sonora, Sinaloa e incluso algunas partes de Nayarit. Se fundó aproximadamente en 1565, aunque la población en esta región era extremadamente baja, esto debido a que los españoles entre más se adentraban en el norte del continente, menos civilizaciones y ciudades prehispánicas habitables se encontraban. Los recursos eran cada vez más escasos y las condiciones del ambiente mucho más duras, además de que miles de indios nómadas los acechaban constantemente, por lo que nunca se interesaron del todo por explorar tal región. En 1770 se creó, en prácticamente el mismo espacio, la Intendencia de Arispe, también denominada ya desde entonces Sonora y Sinaloa. Seis años después, se crearon las Comandancias Generales de las Provincias Interinas, reuniendo en la provincia interina de Occidente a toda la Nueva Navarra, Nuevo México, Alta California y Baja California. Una vez conseguida la independencia mexicana, el estado fue renombrado como Sonora temporalmente, para cambiar a los pocos meses por Interino de Occidente, que lo unió con las Californias. En 1824 se cambia el nombre del estado a Estado de Occidente, aunque informalmente se sigue refiriendo a él como Estado de Sonora y Sinaloa, separándolo de nuevo de las Californias. Para 1830, el estado es dividido en dos, dejando la parte superior con el nombre de Sonora y la inferior con el nombre de Sinaloa. Aunque después de la primera intervención estadounidense, su territorio se quedara inalterado, en 1853 se vende la zona norteña conocida como la Mesilla, cercenando a Sonora, que dejó de ser el estado más extenso del país para cederle el puesto al vecino Chihuahua, que también perdería territorio con la venta de la Mesilla. El tiempo por ahora se nos ha agotado, pero si te gustó el tema de hoy, indícanoslo en los comentarios, y con mucho gusto traeremos una segunda parte de esta interesante historia. Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y en esta sección donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.